Estoy en Amsterdam, es el día primero de abril del 2019 y vine sin saber la existencia de este lugar es un parque temático o vivero esto se abre exclusivamente del 23 de marzo al 20 de mayo dos meses solamente y es que en este sitio hay sembrados nada más siete millones de plantas seis de ellas son tulipanes que es la flor oficial de Holanda y los sembradíos son de impresión comienzan ahorita ya a abrirse las flores y bueno ustedes podrán juzgar por sí la existencia de un lugar así es muy vivificante muy reconfortante no apto para alérgicos al polen pero para la vista y el espíritu es una cosa extraordinaria este es el molino y al frente de él están los sembradíos extraordinarios de múltiples colores exclusivamente de tulipanes y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!